¿Adivinas cuánto pesa mi amigo o te regalas tus beats? Dos... 120. Híjole, no, 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 no. Unos 300. No, no, no. ¿300? ¿Qué pasó? Eh, tranquilo, tranquilo. No, yo contigo no me llevo, contigo no. Mira, esto va a ser. ¿Te regalas tus beats? Si adivinas cuánto pesa mi amigo. Libros o kilos. Kilos, kilos, kilos. Kilos, pesa 150 kilos. Híjole, no, no. ¿Tan más eso merece? 220. 140. 200. ¿Cuántos? Eh, tranquilo, tranquilo, padre. Es sensible, es sensible, mi amigo. ¿370 kilos? ¿Qué pasó? No, no, tranquilo, tranquilo. Que se fue abajo, dico. No, pues deja de pasar. 81, ¿no? Sí. Por unos beats totalmente nuevos, ¿cuánto pesa mi amigo? ¿Cuánto le calcula? Porque estás casi igual que yo. Estamos de la rueda. 120 kilos. 150. ¿150? 130. 130. ¿100 qué? 130. ¿130? No, viejo, no, no, no. ¿Talgo? A ver. ¿Tú una vueltita? No, señor, aquí la vuelta y toda la cosa, ¿eh? ¿120? ¿95? ¿95, viejo? Si lo viste bien flaco, mi papá. Me voy a invitar a unos tacos, vete. ¿95, viejo? ¿95, viejo?